¡Suscríbete al canal! Hasta las lenguas muertas fue traducido Pero en el día de hoy estamos para conocer de esto Nuevamente Antonio Skármeta está en librería, señoras y señores Con los nombres de las cosas que allí había Son 13 cuentos que recorren gran parte de su historia como escritor De hecho aquí está uno de los primeros cuentos Uno de sus primeras intentonas ahí Para convertirse en un escritor de la talla que es en el día de hoy Señoras y señores, Antonio Skármeta en cadena nacional ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo estás Antonio? ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Bien ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Fantástico! Por favor! ¿Quiere conducir usted? No, no, por favor Ah, bueno, perdón, siéntese que él se sienta acá Pero ¿por qué entró tan apurado? ¿Lo apreña el tiempo, Antonio? No, pero yo creo que estás tratando de establecer un ritmo rápido Entonces me puse en onda No, no, para nada Usted lleva los ritmos de esta conversación Usted lleva los ritmos De hecho está sonando la música Mira, el show de los libros Imposible olvidarlo Y cada vez que podemos lo recordamos con cariño Por cierto Yo lo recuerdo con una especial emoción Porque esta música la compuso un hijo mío Que vive en Alemania No le puedo creer A quien hace tiempo que no lo veo No conocíamos ese dato Fíjese que un hijo suyo había compuesto la música Gabriel, sí Que tiene un viso como homenaje, ¿no? Como homenaje en vida Que la editorial, su sello Haya compilado estos 13 cuentos Con un prólogo de Juan Villoro El escritor mexicano Que está muy bonito Y que tiene palabras muy elogiosas hacia su obra Cuénteme un poco cómo surge esto ¿De qué se trata este libro, Antonio? Es una antología de mis libros de cuentos Y en eso se trata fundamentalmente De este género tan maravilloso Que cultivé durante mucho tiempo Antes de incurrir en mi primera novela Claro Entonces, está acá una sensación, diría De ser joven De haber sido joven De haber enfrentado el mundo Con todos sus riesgos De haber buscado la aventura Incursionado en el amor Con sus distintas facetas Los placeres del éxito De la sensualidad Los fracasos ocasionales Claro Entonces, es un libro que se conecta Bien con mi propia juventud En ella A ver, en él reconozco La autenticidad de lo que viví Y cómo me las arreglé Para tratar de transportar Eso que sentí tan intensamente A la literatura El joven con el cuento El joven con el cuento El joven con el cuento podría ser Claro, tal cual Es tu primer Es lo primero que sacaste Es tu primer cuento Parte de tu primer libro Está, viene acá Ese relato El joven con el cuento Incluso estaba pensando Que podría ser En algún momento Una biografía Que se escribiera El joven con el cuento Aquí viene este gallo A contar el cuento Tal cual Y llevas cuánto tiempo Contando el cuento Ya a esta altura Antonio Increíble Bueno, hablemos un poco Acerca de ese relato Porque está la figura De tu padre también En tus inicios De manera muy marcada Con un apoyo irrestricto De hecho, tu primer libro Del que hablamos justamente El entusiasmo Se lo dedicas a tu padre De hecho, al principio En la primera hoja en blanco A mi padre Perdón ¿Cómo jugó tu padre? En la formación En la conformación De este joven escritor En aquel momento Fue una relación Realmente maravillosa Digamos Imagínate lo que significa Para un padre Que su hijo Que está estudiando En el Instituto Nacional Que ya le falta un año Para terminar los estudios Que va a dar el bachillerato Que se da entonces Claro El papá te pregunte Hijo ¿Qué quieres ser Cuando termines el colegio? Claro Y que el hijo Te conteste Escritor Pobre el viejo Para que se desmaye Y se muere Es para salir arrancando Este viejo No, fíjate Este viejo Me escuchó Se emocionó Y me dio un abrazo Y me dijo Es lo que siempre He querido que seas No te puedo creer Entonces Esta coincidencia Tan enorme De complacer Los deseos Los secretos De mi padre Bueno Pero mi padre Además probó Que esto era verdad Porque él solía Pasarme los cuentos Que yo escribía A mano En cuadernos enormes Ya Me los pasaba A máquina de escribir Era el tiempo Cuando no existía El computador todavía Existía a la máquina De escribir Por supuesto Y había unas cintas Que eran de dos colores Claro Una mitad de arriba roja Y la otra mitad de negro Y con eso podía subtitular Claro Y el papito Le pasaba los cuentos A su niñito en limpio En sus tiempos muertos Me imagino En su trabajo En sí Y los tiempos Los tiempos vivos Se dedicaba Se dedicaba Muy fuertemente A quererme Y a estimular Mi vida De escritor Y el beneficio Que tenía esto Es que Teniendo yo Los cuentos Pasados a máquina Y en limpio Podía por ejemplo Mandarlo a algún Concurso literario Claro Y así me gané Dos o tres concursos Que fueron Digamos Cimentando Mi situación De escritor Con los libros Que tu viejo Transcribió Con los cuentos Que tu viejo Transcribió Que escribía De la máquina Así es Qué bonito Y es verdad Que tu primer libro Se lo entregaste Al poeta Pablo Heruda En un momento Se lo pasaste Y él te dijo En Isla Negra Entiendo que Te lo terciaste Después de buscarlo Entiendo mucho rato Porque no era fácil Encontrarlo A Pablo Heruda En algún momento Y te encontraste Con él Se lo entregaste Y él te dijo Todos los primeros libros Son buenos Todos los primeros libros De los escritores chilenos Son buenos Tenía razón Desde tu perspectiva Es un buen libro ¿Le creíste en aquel momento Cuando estaba ahí Con tu maleta llena de sueños Entregándole tu primer libro A una figura rutilante Como la de Pablo Heruda? Bueno No se me escapó La ironía De lo que me decía El poeta Todos los primeros libros De escritores chilenos Son buenos Los primeros Después vamos a ver Qué pasa Después vemos Qué es lo que ocurre No, no se me escapó La ironía Pero La relación Que alcancé a tener Con él Con este hombre gigantesco A quien admiraba Era de una Gran cordialidad Yo lo escuchaba Con mucha atención Porque me interesaba No solamente su poesía Sino su experiencia De la vida Claro Un escritor Que era chileno Y que tenía Ese prestigio internacional Tan grande Incluso lo conocía De mucho antes Que hubiera ganado El premio Nobel De literatura Entonces siempre Tuve una relación Estupenda con él Digamos Porque se mezclaba El cariño Con la admiración Claro Oye Antonio Y cuando vuelves A leer libros O sea cuentos En este caso De tu época Más Nobel Como escritor Cuando estabas partiendo Haciéndote un camino Haciéndote una ruta Después de haber vivido Todas las que has vivido Las de Tico y Caco Como se dice El exilio Fuiste digamos Agregado cultural Traducido No sé cuántos idiomas Llevado al cine ¿Qué es lo que te ¿Cómo ves a ese joven? ¿Qué es lo que te pasa Cuando vuelves a leer Por ejemplo El joven con el cuento? ¿Qué te ocurre? ¿Cómo recuerdas A ese joven aspirante A escritor? Hice lo que tenía que hacer Eran las campanas Que me sonaron En ese momento Sentí que la literatura Era todo Que había que entregarse A ella Completamente No vacilé En poner riesgo Estabilidades Y cosas de ese tipo Amaba la literatura Me gustaba leer Más que todas las cosas En el mundo Salvo la música popular La música pop Y la literatura La sigo mezclando Ah mira Mitad y mitad Y el básquetbol también También una de tus pasiones ¿No? El básquetbol Fue una de mis pasiones Y esta pasión Aparece en mi cuento Que está en este libro Que se llama Básquetbol Claro Yo jugué básquetbol En un club deportivo Que quedaba Más abajo De la estación central Ya Se llamaba Club deportivo Flecha Flecha Lástima Que no sabía Que íbamos a hablar De esto Si no hubieras chequeado Si aún existe Si aún existe Claro Bueno pero está bien Podemos especular Ahí encesté bastante Lo que sucede Es como Vengo de una familia Croata Mis abuelos son croatas Tenía la estatura Como para Jugar un partido Y asomarme cerca del aro Y ahí De la buchera Y de encestando De vez en cuando Oye Antonio Esta selección De trece cuentos Fue hecha Exclusivamente Por Juan Villorro O O trabajaron juntos Él te consultó Fue una suerte De regalo Un homenaje Te lo preguntaba Cuando comenzábamos Esta conversación ¿Cuál es tu participación Acá? Tú elegiste Los cuentos Y si es que tienen Alguna lógica Si hay una línea Digamos Algún tipo De De lógica ¿No? De por qué son estos trece Y no otros Bueno Mi participación En ese libro Es mínima Solamente escribí Los cuentos Perfecto Bueno Después Juan Villoro Ya Él dentro De los libros Que he escrito Que son varios libros De cuentos Él seleccionó Lo que les parecía A él mejor Y los propuso A la editorial Ya Y fue tan amable Además de escribir Algunas palabras antes Claro Entonces El responsable Final De la catástrofe Es Villoro Claro Pero digamos Que hay una lógica Cronológica ¿No? De alguna manera También Hay una línea De tiempo En donde Tú me imagino Cuando leíste Los cuentos O cuando viste La selección Que había hecho Juan Villoro Dijiste Te pudiste Te pudiste Reconocer Imagino yo En cada una De las épocas Que se plasmaban Acá En los cuentos ¿O no? Me reconocí Muy fuertemente Porque si toda la vida Tratado en mi literatura De ser Auténtico Esto no es un juicio De valor Sobre la literatura Por favor No lo tomen así Pero que sí Que es vida Sentida Repartida Y entusiastamente Comprometida Con mis circunstancias Eso hay que decir Que Que es así Yo sentía Que la literatura Tenía que ser Una Una manera De respirar En el mundo Y busqué siempre Esa Esa Naturalidad Traté de no ser Afectado Traté de no Sobre intelectualizar Las cosas A pesar de que Estudiara filosofía Y todo eso Traté de mantener El joven curioso Vivo Mientras escribía Y Tratar de rehuir El aparato intelectual Que podría haberme rodeado Claro Está Balada de un gordo acá Uno de los cuentos Que aparece En donde Das cuenta De lo que fue La UP Ese momento De la historia De Chile Tú tuviste Una participación Política Con un país Absolutamente dividido En trincheras opuestas ¿Cómo 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 ves La historia Política O más bien El presente Político ¿Eres un participante Activo En términos De estar pendiente De lo que ocurre Tienes opinión Estás Permanentemente Consultando ¿Te interesa Lo que estamos viviendo Como Sí Me interesa Me interesa Notablemente Si sigo La actualidad Política No tengo Militancia En ningún partido Si la pregunta Va dirigida Hacia ese lado Es decir No tengo Una actuación Política Intensa Porque digamos La democracia Me parece Una solución Bastante Bastante Aceptable Y creo que Se ha manejado Con Adecuadamente En Chile En los últimos años Y las perspectivas Que tienen Las distintas Tendencias Creo que son Proporcionales A la manera Como trabajan Y a la manera Como se ha venido Desarrollando El mundo Creo que Chile está Bien sintonizado En ese sentido Con el mundo De modo que Sí 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 me interesa Como yo creo Que me interesa A la mayoría A los chilenos Sin que necesariamente Se entre una Militancia partidaria ¿Y qué es lo que te parece Qué es lo que piensas O cuál es la reflexión Que haces respecto Del surgimiento No tan solo en Chile Tenemos algunos ejemplos Sin duda Sino que en el mundo De liderazgo Ultrista Cercano A las ideologías Más absolutistas De algún momento De ultraderecha Y cosas así ¿Qué es lo que te ocurre Con ese surgimiento? Mira Todas esas teorías Y movimientos absolutistas No me interesan En lo absoluto Muy bien No esperaba Una pregunta distinta De parte de Antonio Escármeta Antonio Te quiero hacer Una suerte De cuestionario Que hemos preparado Acá para ti Porque Queremos conocer Más acerca De Algunos de tus De tus vicios Y no tanto Pero sin preguntas maliciosas No, no No son preguntas maliciosas Al contrario Son preguntas muy Muy cómodas Para ti Mira que se me pueden Poner los pelos de punta No, no Bueno Probablemente No lo percibamos Antonio Antonio Escármeta ¿Qué lees Escármeta? Vamos a decir Que escritor Y me gustaría Acentuar esta palabra Porque es verdaderamente Aquello Que más me fascina En la vida Lo que más me Me ha conmovido Y lo que más He aspirado A hacer Y creo que tengo Una obra Prolongada Ya a mis espaldas Que me permiten Seguir adelante ¿Y qué lee Escármeta? ¿Qué lee? Leo Leo y releo Voy leyendo Digamos Algunos libros Las editoriales A veces son tan cordiales De mandarme Algunos de ellos Y Lo que hago Es releer Con Con mucho placer Algunos de mis autores Favoritos ¿Como por ejemplo? Y entre ellos Bueno Yo soy un No sé La palabra fanático Es tan fuerte Pero Estoy obsesionado Con la obra De William Shakespeare Entonces una Y otra vez Tanto así Que la obra Es completa Están En mi velador Y no hay día En que no Lea un poco De él Un tramo De alguna obra O reflexión O piense En algo Vinculado A su obra Y Ahí están Personajes Que son Inmensamente Inmensamente Fuertes Y Y de literatura Contemporánea Bueno Tengo algunos De mis ídolos Que ya no vi Como Scott Fitzgerald Como Hemingway Fueron Escritores Que tuvieron Una fuerte Influencia Y también Un escritor De origen Armenio Que es bastante Poco conocido En Chile Norteamericano De origen Armenio Que se llama William Saroyan Que era un hombre Que creía una prosa Muy tierna Chispiante De pequeñas Cosas De la vida Que le daba Una dimensión Como si lo pequeño Fuera lo absoluto Entonces uno Tenía la impresión De estar siempre En el corazón De las cosas Aunque acababa De abrir la puerta De la casa Y no era más que eso No era más que eso ¿Qué comes Carmeta? Lo primero que tengo Que decir Demasiado Ya Ya No me preguntes ¿Qué tome? No Se lo voy a preguntar Pero vamos con el ¿Qué es lo que gusta De comer? ¿Es de mesa criolla? ¿Es de gustos refinados? ¿Qué comes Carmeta? Bueno Soy bastante promiscuo Ya O sea Si alguien me invita A almorzar O a cenar No tenga miedo De que le voy a rechazar Lo que me ofrece Al contrario Incluso en mi cara Puede haber Una señal Que puede decir Repetición 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 Perfecto Ya Mira Hay un plato Que me gusta mucho Ya Que Que lo hacían mis abuelos Que lo Siguió haciendo mi madre Y que ahora también Lo hacen en En la casa En la casa Mi esposa Nora Lo hace con Con mucho talento también Ya Que son unos Espagueti Que se llama Espagueti a la croata A la croata Ya La salsa La salsa Que conocemos Habitual De tomate Y todo esto Ya Con los Fideos a punto Ya Pero A la A la A la carne Que la acompaña Ya Es una carne Mechada Para que Para que Se Un programa De cocina Se la Mechea No se como dirá Con un poquito De ajo Y se le pone Un acompañamiento De Cebolla Cocidas Y ciruelas Ah mira Esto es lo que le da Un toque muy especial Entonces con una abundante Salsa de tomate Y encima le pones La Dosis de queso parmesano Que corresponde Ahí tienes un plato Exquisito Que maravilla Me encantaría Me encantaría Para probar Ese plato en particular Me encantaría Bueno y yo me imagino Que eso acompañado De un buen vino Lo que da paso A nuestra próxima pregunta ¿Qué bebes carmeta? No a la hora del almuerzo Nunca Ya Porque quiero mantener Durante todo el día La cabeza Despejada Y no entrar en ningún tipo De sueño Arrebato Ni su violencia Lo cual no implica Que en la noche Ya Ataque La botella de vino Que corresponda Ya Pero a la hora del almuerzo La popular agua mineral Perfecto ¿Qué bailas carmeta? Apretado Ya Apretado usted De baile En una sola baldosa Como se dice Como decía Como en la otra canción Bailar Bailar juntitos Bailar apretados Bailar Bailar pegados Bailar pegados Como decía Sergio Dalma Es usted un erudito Sergio Dalma No pero es muy contemporáneo Es parte de la cultura pop No me dé títulos Que no tengo Que Ahí está Pero son unas balas Si Da la impresión De que esta conversación No hubiera estado planeada No no Por supuesto Es que son muy rápidos Acá Antonio Van muy rápido ¿Qué odias carmeta? ¿Qué odio? Bueno la intolerancia El dogmatismo Y la falta de humor Digamos Si hay un poquito de humor En las cosas de la vida Digo El tomarse demasiado En serio El camino que conduce Al despeñadero De la De la intolerancia De la pedantería Por ahí no No me gustaría ir ¿Y qué ama? ¿Scarmeta? Bueno la vida En su plenitud Incluido también Los problemas Que la vida Trae consigo El envejecimiento A veces la enfermedad Son partes Naturales De la vida Pero lo que amo Es la convivencia Me gusta estar Con la gente Me gusta la familia Me gusta El crecimiento Ver el crecimiento De los Los chicos Como Como se han ido Forjando Haciendo Uno va tratando De reconocer Cuáles son los caminos Que ha tomado En qué medida Claro Es decir Algo puede haber Influido en esto O en lo otro En fin Es un Tengo una Tengo una versión Una versión Positiva De la vida Entusiasta Asertiva Es lo que quisiera decir Es decir Soy sensible A los problemas Y muy fuertemente Y a veces Tengo momentos De depresión Y de melancolía Pero Yo creo que En mi carácter Prima la asertividad Ese fue El cuestionario corto Con Antonio Skármeta En esta noche De día martes Me imagino Que dentro de las cosas Que está observando Con atención También Lo que está pasando Con su colegio Su instituto nacional Sí ¿Cómo está viendo Lo que ocurre ahí Los actos Digamos De violencia Elevaron un petitorio Los estudiantes Donde están pidiendo Cosas de infraestructura Cambios curriculares Estuvieron En toma El colegio ¿Cómo ve lo que está pasando Con el instituto Un liceo emblemático Que ha dado Tantas glorias A Chile ¿No? Sí Bien Cada generación Tiene su cuento Si nosotros Si nosotros También tuvimos El mismo cuento Sí Claro Vivimos Enfrontados Estas mismas situaciones De alguna manera También lo que sucede En la calle Se mete Dentro del colegio Claro Allí se comienzan A forjar Las personalidades Algunos de ellos Son escritores Otros van a ser políticos Entonces es una prueba La vida Y el colegio Es muy atento Muy sensible A todo eso Claro No conozco Ningún momento En que el instituto No haya pasado Por estos momentos De ebullición Y no hay generación Que no lo haya No lo haya tenido Y creo que ahí En ese colegio Hay la sabiduría De quienes lo dirigen Y quienes enseñan Como también Los chicos Que saben Hasta donde pueden Estirar la cuerda Sin romper la armonía Necesaria La convivencia Que siempre es muy fraternal Y muy creativo Entre profesor y alumnos ¿Mixto o no mixto? El instituto nacional Ay uno Es tan adicto A las tradiciones A las cuales proviene Pero en este momento Yo creo que Si hay Digamos El impulso Y el afecto Que significa Hacia el colegio Que también Las mujeres Pidan ser parte de él Bueno Hay que abrir los brazos Y decir bienvenidas Bienvenidas Antonio Skármeta Muchas gracias Por la conversación Del día de hoy Los nombres De las cosas Que allí había Ya hasta en librerías Para que Se deleiten Con trece De los grandes cuentos De este tremendo escritor Que ha tenido La gentileza De venir nuevamente Hasta nuestro estudio Antonio Muchas gracias Por esta conversa Y que te vaya Muy muy bien Suerte Con este nuevo libro Te agradezco mucho En la entrevista Muchas gracias Nosotros comenzamos A despedir el programa De hoy Mañana Por supuesto A las 21 horas Nos volvemos a encontrar A través de las pantallas De Vía X Ojalá Con conversaciones Tan estimulantes Como la del día De hoy Te quiero regalar Un libro Gentileza De Penguin Random House Douglas Preston La ciudad perdida Del dios mono Se llama esto Para que lo disfrutes Bueno Ha sido tu pasión Toda la vida Así que ahí tienes Algo más Para estimularla Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Que estén muy bien Nosotros nos despedimos Hasta la otra Chao Aplausos 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 Aplausos